hola vamos a poner hoy un truquito para cuando tenéis que hacer cadenetas muy largas tenemos tenemos que trabajar en redondo y nos encontramos con el problemita de que se te vuelve la cadeneta se te gira y te encuentras con un problemilla vale entonces hace unas 10 cadenetas y buscas que quede en cara y todo metemos la agujita para que estén parejos y continuamos tejiendo y así hacen la cadeneta de 100 de 200 de 300 de las cadenetas que tengas que hacer y cuando llegues al final ya te encuentras tu cadeneta parejita solo tienes que hacer un punto deslizado y seguir trabajando que ya no se te va a girar chao chao